Hola gente. Después de una semana sin saber alguna información. Hoy les traigo un Infofangames. En este vídeo les mostraré 12 informaciones de sus juegos favoritos, además que también mostraré nuevos juegos en desarrollo. Comencemos. 1. El creador Bill Chipper, creador del juego de la novela The Last Birthday, mostró un nuevo teaser. Donde veremos a todos los personajes que aparecerán en el juego y que son parte de la novela creada por Fred Dremour. Esta imagen es por la celebración del 15 de septiembre en México. Además el mismo youtuber mencionó cosas importantes sobre el desarrollo del juego. Como que habrán minijuegos y cinemáticas que mostraran lo sucedido en la historia original. 2. El juego Tobin and Friends 2 cambió su diseño dejando a los suiterets y mostrando un tono a un circo. Su nombre logo cambio y la portada del juego veremos a Maxie. Ahora el nombre del juego es Tobin and Friends 2 Circus World. Además mostró un nuevo modelo de Tobin que es más tecnológico. Además que el juego se retrasara ya que el creador tuvo un problema con el ratón de su pece y debe conseguir uno nuevo para continuar el desarrollo del juego. 3. El creador de Ten Night at Aaron mostró dos nuevos Theacers. Que nos revelan nuevos personajes que podrían ser una nueva versión de estos personajes. Aquí veremos a Aaron el personaje principal, vemos que tiene lente que recuerda a McTonigth. Y aquí veremos a Daniel un personaje serio y que no le gusta tomar los chistes. 4. El juego de Return to Freddy's Storyteller son rebelos nuevos Theacers. El primero vemos un nuevo lugar donde veremos a un personaje nuevo que sería Golden Lockhaw. La segunda imagen vemos a un personaje aterrador tirado en una sala oculta. La tercera muestra a un personaje misterioso que sería Golden Freddy. Y aquí vemos un nuevo look al modelo de Bonnie, y nuevas poses. Si deseas ver un Gameplay de la primera versión de la demo lo tendrás en la descripción. 5. Steve Gameplay mostró un nuevo Theacers de FNAF Revelations, este muestra a Withered Baby. Pero sin ojos esto sería un giño a los animatrónicos son ojos de FNAF 2 y a Golden Freddy. 6. El creador de Fightin's Wither O'Brien, reveló nuevos Theacers de un nuevo proyecto. 7. Como veremos esta es una nueva oficina, al estilo de FNAF 2, vemos a Pato Gallina en la ventilación. Aquí veremos a AeroBrain en el pasillo. Y aquí lo tendremos enfrente de nosotros. Aquí veremos otro enemigo frente de nosotros. Y a Pato Gallina también. Estas imágenes nos confirman un segundo juego, el primer juego tiene un estilo al primer FNAF. Pero este será al estilo de FNAF 2. Díganme que opinan. 7. Hay un nuevo juego en desarrollo llamado Sister Location Dawn Talk Story. En este juego volverán los Funtimes, en la portada veremos a Funtime Freddy y a Baby. Aquí veremos la mano de Circus Baby preparada para jugar. Vemos el logo del juego y a Funtime Foxy en un lugar de cables. Y por último el Circus Control. Este juego se ve muy interesante, este juego está siendo creado por quien hizo FNAF Homes Care Simulator. 8. Hay un nuevo juego llamado Ayan Stiegler. Este juego es un juego nuevo primero teníamos como enemigo a Freak Show Baby pero fue quitado. Ahora como vemos tendremos animatrónico aterradores. Aquí veremos a una especie de Puppet pero versión payaso. Y por último veremos a el Kupka que muy aterrador para este juego. 9. El juego Six Nights at Leons ha estado trayendo nuevos Theacers. El primero es un vistazo a partes y servicios. Donde veremos a Elephone. Aquí veremos el rostro de Elepan el cual es un animatrónico olvidado. Aquí veremos a un animatrónico Shadow el cual es Clow el payaso. Además nos dice que saldrá un segundo trailer próximamente. Y veremos Serpenter en modo Mew Mare, ya que como vemos habrá un modo Mew Mare o un reto pesadilla. 10. El creador de Six Nights at Zaftero 2, reveló un nuevo Theacers. Donde veremos a todos los peluches que se encuentran en la sala de Puppet. Los peluches son de los robots del juego. Zaftero, Mina, Candy, King Yoshi, King Yoshi y un nuevo animatrónico que es verde. Además veremos a Puppet detrás y que son parte de ella o son sus adornos. ¿O podría tener que ver en algo ella con ellos? También el creador dijo la razón por la cual no revelo nada, es por el colegio y otros percances. 11. Ayer Fred Bargames creador de Fight Nights at Candice 4, mostró 4 Theacers que son por el cumpleaños de Jolly o primer aniversario del juego de Jolly. En la primera imagen veremos la cabeza de Maxie dando un Jumskareer a un primer modelo. En la segunda veremos la versión Uiteret de Maxie, aunque recuerda mucho a George. En la tercera veremos la cabeza de Maxie mejorada. Y por último el cuerpo completo de Maxie, este modelo es creado por Fred Bargames no es copiable. De verdad que es algo sorprendente. 12. Por último ayer Foto Negative Mickey subió un nuevo T-A-Sed en la página del juego de McTonigth. Donde veremos a un calabaza, y dice nos vemos en Halloween, esto nos dice que habrá una actualización del juego. Que será por la noche de brujas. Eso significa que veremos a todos los personajes en un tono naranja como los jaco animatrónicos de FNAF 4. Bueno espero les haya gustado estas informaciones. Agradezco a todas las personas que me informaron. Suscríbete si te gusta mi contenido. Déjame tu opinión y los links de los juegos están en la descripción. Gracias por ver, hasta la próxima. Gracias por ver, hasta la próxima.